Hola amigos, les saluda nuevamente el profesor Christian Tello Tellopedia y en compañía del profesor de Historia, Eduard Madueño, hemos llegado a una locación especial. Ustedes saben que estamos siguiendo la ruta del Bicentenario, la ruta San Martiniana y nos encontramos, profesor, a nuestras espaldas, nada menos que la Huaca Aznapuqueo. En este lugar ocurrió un hecho muy importante, el llamado Motín de Aznapuqueo, donde se va a derrocar al penúltimo virrey, ¿no es cierto?, llamado Joaquín de la Pesuela y va a entrar en su lugar el último virrey, que será Don José de la Serna. Recordar que durante el virreinato nunca había sucedido algo similar, siempre la autoridad del virrey como representante del rey de España era inapelable. ¿Qué ocurrió, profesor, para que se dé este hecho, el Motín de Aznapuqueo? Antes de pasar a lo que es el Motín de Aznapuqueo, este complot, esta conspiración dentro de las milicias realistas durante la colonia, vuelve y redato, es bueno saber, mi querido Tello y queridos amigos, la ubicación geográfica, ¿dónde se encuentra? ¿Qué fue Aznapuqueo? De ahí parte todo. Primero, el complejo arqueológico de Aznapuqueo, que está a nuestra espalda, enrejado como podemos apreciar Tello, se encuentra en la intersección de dos avenidas, uno Palmeras, el que está a ese lado, Palmeras, la avenida Palmeras, y el otro que le intersecta hacia el otro lado, que es Los Alisos. Entre Palmeras y Los Alisos está el complejo arqueológico de Aznapuqueo, que está a nuestras espaldas. Ahora, en el Distrito de los Olivos, este es el Distrito de los Olivos, en el cono norte de Lima. El nombre Aznapuqueo Tello es de origen quechua, significa aguas hediondas, aguas, aguas negras, aguas malolientes, porque según las investigaciones arqueológicas e históricas, en esta zona había humedales, había estanques, y con un sistema de regadillo, porque recuérdate yo que toda esta zona, este lugar, es un valle, es un terreno próximo a un río. ¿Qué río? El río Rímaco. Este es el valle del Rímaco, Aznapuqueo. Ahora, ¿qué era Aznapuqueo? Va la respuesta. En este complejo arqueológico, según arqueólogos que han hecho estudios, excavaciones, han encontrado restos de alfarería de ellos, restos de cerámica. ¿Han debido pertenecer a alguna de las culturas que evitaron acá en Lima? Probablemente, Tello, según las investigaciones históricas y arqueológicas en el lugar, era una especie de lugar, de complejo, o taller alfarero, o de elaboración de cerámica. Estoy hablando de la época prehispánica, del antiguo Perú. Esta zona, Tello, según las evidencias arqueológicas, cronológicas a la vez, perteneció al intermedio tardío, estamos hablando entre los 1200 a 1438 después de Cristo, de esta era, ocupado por una cultura pre-inca, de este periodo que he mencionado, llamado Ichma. Era Ichma, que quede bien claro. Y que luego será ocupado, será posesionado por el imperio del Tahuantinsuyo, por los Incas, en el tercer horizonte, un horizonte tardío. Estoy hablando, 1438, hasta la caída y destrucción del imperio incaico, por la invasión española, 1532. Muy bien. Entonces, ya durante la época del virreinato, que es la época que nos interesa de forma más especial, porque aquí se va a producir el hecho del derrocamiento del virrey. En esa época, entonces, muy aparte de lo que activamente, pues era, lo pobló la cultura Ichma, y se encontraron restos arqueológicos, porque se trata de una huaca también. Acá era un campamento militar, era un puesto de vigilancia, donde se encontraban aproximadamente unos 7 mil soldados, conformados por los mejores batallones que tenían el ejército realista. Además, poseían, no solamente artillería, sino caballería, y todo esto, como dijo, estaba rodeado, pues, de pastizales, y era, pues, para los caballos, ¿no? Era, borrarse de su alimento. Era el alimento, entonces, fue una ubicación especial, y era puesto de control de las personas y de todos los objetos que ingresaran hacia Lima. Es decir, durante meses, este campamento militar de Aznapuquio defendió Lima, ¿no es cierto? Bueno, a partir del sitio estratégico que ubicó el virrey Pezuela, pero algo debió ocurrir para que se produzca el derrocamiento. Por supuesto, el... Mira, mi querido Tello, el... Este puesto militar que se encargaba de la vigilancia de la parte norte, boreal o septentrional de la colonia con dirección a Lima. Porque esta zona no se consideraba Lima. Lima era pequeño, Lima era la Lima murallada, que no pasaba más allá del centro histórico de Lima actual, el cercano de Lima y el distrito bajo mundino de Lima. Era pequeño, pero acá viene lo interesante. Un factor debió ser primero la insalubridad, porque esta zona estaba rodeada de pantanos. Sí. Y eso causaba enfermedades a las tropas y comenzaban a mermar en número. Efectivamente. Pero yo creo que la parte principal, además de este factor, fue la ineficiencia del virrey Pezuela. El virrey, al virrey Pezuela, sus subalternos, sus oficiales, entre ellos estaba pues Jerónimo Valdés, estaba Canterac, José de Canterac, José Ramón Rodil y el mismo José de la Cerda. Antonio Ceoane, también García Gamba, entre otros altos oficiales. Vieron a Pezuela como un incapaz o inútil, que no hizo nada, no movió un dedo y permitió más bien el desembarco de la Escuela Libertadora, que estuvo al mando de Cerro Cochrane y el mismo San Martín. No movió ni un dedo para retener su avance y desalojarlo. Fue muy complaciente, porque incluso permitió que se dé el bloqueo del Callao y allí los españoles pierden una de sus boletas, la Esmeralda. La Esmeralda, y que fue tomada por Cochrane y el mismo, su compatriota inglés, Martín Guise. Y no solo ello, recuerda las deserciones de ello. Claro, sí, 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 por supuesto, iban cada vez, mayor cantidad de números de españoles iban desertando, incluso un batallón muy importante como el Numancia se pasa al bando, al bando patriota y que se hace llamar en adelante Voltijeros. Este. Ah, también está la la campaña, la Sierra Central, José Álvarez de Arenales, que tiene una victoria muy importante en Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco contra el general español O'Reilly, por ejemplo. Entonces, en vez de que los resultados hayan sido positivos para la colonia, para el virreinato, encabezado por Joaquín de la Pesuela, todo era un caos, era un desastre. Además, fue muy diplomático. Recuerde que él prefirió un poco tratar de que sea pacífica la solución porque accede a la conferencia de Miraflores. Efectivamente. Que fue un fracaso también. Claro, entre el 24 de septiembre al 1 de octubre de 1820, 1820, claro, para ser exacto, pero recuerda que, no olvidemos, mis queridos amigos y mi querido Tello, que de una u otra manera Joaquín de la Pesuela será condescendiente, diplomático y formalista por consejo orden de Fernando VII. Así es, claro. Y él tenía que acatar, obedecer lo establecido, lo impuesto, lo ordenado por el rey. Claro. Bueno, en total se calcula que han sido, porque se redactó un documento, fueron 18 oficiales los que firmaron este documento, donde le imponen a Joaquín de la Pesuela que debe dejarle el cargo al militar de mayor jerarquía que tenían ellos, que era, pues, en general don José de la Serna. Y él va a ocupar el cargo de virrey, aunque en un primer momento no va a ser reconocido por el rey de España. La autoridad del virrey, la Serna, recién se va a confirmar año después. Pero en ese momento y durante la conferencia de Punchauca, él no estaba reconocido por el rey. Este, ¿y por qué no era reconocido por el virrey? Y eso hay que dejarlo bien sentado, mi querido Tello y queridos amigos. Porque formalmente el virrey, la máxima autoridad de la colonia o el virrey nato, lo reconocía, lo establecía el Real y Supremo Consejo de Indias con la venia, con la aceptación del rey de España. Bueno, entonces, estos oficiales derrocan al virrey Pesuela, que termina yéndose a España junto con alguno de esos oficiales que no aceptaron esta rebelión. Y un dato más, mi querido Tello, para redondear la idea. No olvidemos, mis queridos amigos, mi querido Tello, que el virrey Joaquín de la Pesuela prácticamente gobernaba, administraba su gobierno, sus funciones, realizaba funciones desde su casa, llamado la Quinta Pesuela, hoy conocido como Quinta de los Libertadores. Muy buen dato, porque justamente cuando él se retira, esa quinta, que ahora se llama la Quinta de los Libertadores, va a ser ocupada tanto por San Martín, durante el protectorado, y luego será el libertador Simón Bolívar el que también lo ocupe. Es por eso que recibe el nombre, y bueno, y eso se encuentra en el distrito actual de Pueblo Libre. Pueblo Libre. Entonces, podemos decir que el virrey Lacerda es el que al final va a dar esta capitulación de Yacucho, producto de este motín que le realiza Pesuela. Y bueno, y además, poco después, sucede, a similitud del motín de Anapuqueo, sucede el motín de Balconcillo, donde se proclama como presidente del Perú, José de la Riva Güero. Prácticamente es un calco, una imitación a lo que se produjo en el motín de Anapuqueo. Entonces, podemos decir que se trata del primer cuartelazo de la historia del Perú, el primer derrocamiento de un virrey, y bueno, algunos lo consideran como el verdadero primer golpe de Estado de la historia del Perú. ¿Será así, profesor? Yo creo que sí, pero que forma parte de la colonia huelguerreida. Muy bien, muy bien. Entonces, nos vamos despidiendo, profesor, en esta transmisión especial que hemos hecho, desde la Huaca, Anapuqueo, lugar donde se produjo este llamado motín de Anapuqueo, rumbo al Bicentenario, siguiendo la ruta también del paso sanmartiniano por el Perú. Por supuesto. Nos vemos. Hasta la próxima. La ruta sanmartiniana en el Bicentenario de la Independencia Peruana. Nos vemos. Cuídense. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.